Esa es tu manera de publicitarte. La publicidad de cada uno de nosotros viene de boca en boca. Y lo ideal es que tú tengas esa boca en boca, no solamente va a hablar de tu imagen, sino que te va a crear una reputación. ¿Qué habla de tu reputación en tu campo laboral? Que eres una persona confiable, que eres una persona leal, que eres una persona entregada y que eres una persona apta para cualquier, no solamente en ese momento por una empresa, sino para otro empleo en futuro. Mira, muchas personas indican, expertos, que el 90% de la información que captamos y que procesamos es visual. De ahí la importancia de la imagen personal que a veces muchas personas no toman en cuenta. Quizás son personas muy brillantes, muy trabajadoras, pero que no transmiten una imagen personal adecuada. ¿Cuál es tu consejo para todos, todas las personas que nos escuchan en este momento? El consejo para todas las personas que me escuchan es que tú puedes ser muy brillante, puedes ser muy eficiente, puedes tener cinco doctorados, etc. Pero todo se trata de ventas. Inclusive a nivel, a cualquier nivel profesional, a cualquier nivel educativo, lo que tú quieras, inclusive como imagen pública, como imagen de show, tienes que tener una referencia personal que te identifique y que te separe del resto. Que tú seas el líder, ¿por qué? Porque vas a crear tendencias, vas a crear ejemplos, inclusive a nivel familiar. Siempre, en cualquier grupo, necesitas un líder. Y esa es la idea. Excelente. Por favor, tus redes sociales. Mis redes sociales, principalmente Instagram, Cristin Costa Oficial, Twitter, Cristin Costa, y Facebook, Cristin Costa. Esto es Gerencia para Todos. Se aplica a la gerencia en tu vida productiva.